Se estuvieron reportando los incidentes que las diversas corporaciones hacían un reporte. Prácticamente podemos decirlo que fueron incidentes menores, que fueron atendidos prácticamente por la autoridad electoral, fueron turnadas de la autoridad electoral. Solamente un incidente de tres viviendas por la mañana que aparecieron encadenadas, pero que prácticamente una sola persona fue la que presentó la denuncia, no tuvo relación al final con la jornada electoral. Un vehículo incendiado a espaldas de una escuela donde estaba ubicada una casilla tampoco tuvo una relación.